Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer la revisión de los temas más importantes que hemos tratado en 2023 en nuestro programa. Revisando nuestros archivos, sin duda alguna, este ha sido un año lleno de hitos importantes que han comenzado, procesos políticos, sociales y económicos que van a continuar este año que inicia y, por supuesto, quizás queden todavía mucho más tiempo. Comenzamos el 2023 a sentir los embates de la crisis económica mundial causada fundamentalmente por dos factores. El primero de los factores ha sido definitivamente la pandemia que sigue golpeando en efectos al mundo entero. Lo segundo ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania que si bien lleva más de un año ha generado una fuerte elevación de los precios de los carburantes y ha provocado una inflación que prácticamente es el rasgo de todas las economías en el mundo. En Bolivia, la elevación de esos carburantes junto a la caída de la producción de gas en nuestro país causó la pérdida de reservas internacionales. Este hecho ha sido ampliamente difundido, digamos, en medios de comunicación y generó una demanda inusitada de dólares a comienzos de este año para ser precisos, marzo y abril. Entonces, lo que sucedió es que los bancos no le pudieron entregar a la gente todos sus dólares, sino se los entregaban parceladamente y generaron y la ausencia del circulante de los verdes generó unos problemas de la fluidez en la importación. La oposición lo dijo, es el comienzo del fin. Se los notaba más bien contentos por las dificultades económicas que estaba atravesando el país, pero luego tuvieron que parar de hablar de economía porque el prometido apocalipsis por suerte no llegó. Nosotros hemos hecho varios programas este año económicos para entender lo que estaba pasando en ese momento y lo que perfila que pase el año siguiente. Lo veamos. Aquí hay un problema. Hay sectores empresariales que no están trayendo a Bolivia los dólares de sus exportaciones. Hay que registrar quiénes. Hay que sentarse con ellos. Señores. Y encima esos señores que no traen los dólares, luego van al Banco Central a pedir dinero para sus importaciones. Una locura. ¿Qué hay que hacer? Juntarte con los empresarios. Señores, usted exportó mil millones. ¿Dónde están? ¿Entraron al país? No. ¿Dónde se quedaron? En países fiscales. O me trae esa plata o va a haber problemas. Acuerdos políticos para solidez económica. Y si no funciona eso. Esa modalidad, Álvaro, de que los empresarios no hagan sus... Sin tareas. A ver, no hagan su acuerdo comercial o sus pagos vía Banco Central, como sucede en muchísimos otros países del planeta, ¿no es cierto? Viene del neoliberalismo y eso nunca se cambió. Lo que pasa es que nosotros como Estado éramos los principales exportadores. Si tuvimos reservas internacionales, no fue por los empresarios. Fue porque el Estado exportaba más. El Estado llegó a exportar el 45, 50 por ciento de las exportaciones de Bolivia. Hoy ya no. Hoy el Estado está en el 27 por ciento. Ah, entonces, venga, señor empresario. Con tranquilidad. Acuerdo. Remita sus dólares aquí al país. Cámbielos. Guárdelo en el banco. Póngalo al banco en su casa. O sea, invierta lo que quiera, pero traiga al país esos dólares. Ahorita está habiendo una fuga de dólares. Entonces, hay que limitar ello. Pero requieres acuerdos políticos. Esa es una medida rápida que te ayudaría a que, a mediano plazo, cuentes con los dólares que tú estás requiriendo para el comercio exterior. Luego acelera en el Congreso. En el Congreso tienes tres leyes para disponer de mil millones, mil doscientos millones de libre disponibilidad para el tesoro. Haz acuerdos. Reúnte con tus compañeros del partido. Y no necesitas a la oposición, pero aprueba esas leyes. Y luego, se requieren otras medidas. Tenemos una baja, una baja, un bajo endeudamiento externo, Susana. Estamos al veintinueve por ciento de deuda externa. Y como economista soy optimista, lo que no significa que debemos tener cuidado con algunos, llamemos atisos de problemas. Uno de ellos es el manejo del desierto fiscal. El segundo tema es muy vigente, las reservas internacionales. El tercer tema tiene que ver con la generación de empleo. Y quiero concluir con el tema de la preocupación de las reservas internacionales con una sola pregunta. En el país faltan dólares. Es decir, ¿es difícil conseguir dólares? Lo que sucede es que los exportadores, por ejemplo, voy a poner el caso de hieros y el caso de grandes exportadores, de ninguna manera, es decir, aportan a las reservas internacionales del banco. Esos recursos los utilizan por fuera. Es decir, con los recursos que captan por su venta, es decir, que importan lo que requieren, los excedentes los tendrán en un banco en el exterior como acreditivo. Segundo elemento, más o menos se estima que 10 mil millones de dólares se encuentran, entre comillas, en los colchones de las personas. Las fortalezas de la economía boliviana son reales, ¿no es cierto? Basta ver un conjunto de indicadores y que yo, por lo menos en lo personal, creo que hay las condiciones y hay las, digamos, la fuerza y las capacidades para poder evadear, digamos, estos momentos de tormenta que enfrenta la economía. Así que creo que hay condiciones para que podamos encarrilar la economía. Y creo que la idea es tratar de llegar a un buen puerto donde donde en un lapso de dos o tres años vayamos resolviendo algunos de los problemas. Creo que es el primer mensaje, que es un mensaje creo que de responsabilidad. Es decir, que hay elementos que nos permitan en este momento pensar de que vamos a poder, digamos, enfrentar estas dificultades coyunturales. Primer mensaje. Segundo mensaje, sin embargo, creo que también hay que ser conscientes de que hay problemas y que algunos de esos problemas se tienen que resolver y se tienen que empezar a conversar de la manera más madura y responsable posible. Creo que esa es la segunda idea. Tampoco conviene engañarnos y decir, oye, estamos en un... Para empezar, el contexto global es muy incierto para todos los países y cuesta mucho hacer política económica en este momento en todo el mundo. Entonces ya eso es un desafío para el país. Y adicionalmente, el país creo que ha tenido una resiliencia, una capacidad de resistir durante mucho tiempo a circunstancias muy adversas. Por supuesto, eso te debilita también porque tienes capacidades más reducidas. Por lo tanto, el país tiene retos y tiene desafíos. Mi segundo mensaje es, creo que hay que hablarlos y no creo que tengamos que esconderlos o minimizarlos. El país tiene desafíos que se pueden resolver y los va a resolver bien si además lo hacemos de una manera madura, responsable y sin alimentar el miedo de la gente. Yo creo que en la medida que el debate público sobre la economía vaya en ese sentido, creo que le hacemos bien al país y contribuimos a que esto se resuelva, ¿no? Hay que seguir trabajando. Cuando uno explora o conoce sobre exploración, se habla sobre un sistema petrolero. Y en Bolivia tenemos un sistema petrolero probado en el Subandino Sur. Hay que buscar dónde más pueden existir trampas para poder perforar y encontrar hidrocarburos en el Subandino Sur, que es básicamente Santa Cruz, Chuquisaca, Parija, esos departamentos. Y tenemos sistemas petroleros probados, también sistemas petroleros probados en Madre de Dios y en el Subandino no. Son sistemas petroleros probados, pero que obviamente no han sido desarrollados y no han sido investigados. Entonces, si se continúa en la senda de la exploración, como bien lo mencionó nuestro presidente Rizarse, vamos a tener un resurgimiento de la era ya sea del gas o el petróleo, porque en las cuecas del Madre de Dios y Subandino muerto estamos hablando de cuencas petroleras, no de gas, que tienen gas asociado, pero son básicamente petroleras. Se va a poder reactivar o tener hidrocarburos. Y esto es normal. El ascenso del yuan puede ser una muy buena noticia para China, así lento como está sucediendo en Asia, pero no es para Bolivia. Nosotros no somos China. Entonces, dólares o yuan, la conclusión para mí sería, Bolivia tiene que encontrar la forma de incrementar su ingreso, de dar la vuelta a estos déficits que tiene, como lo hemos tenido cuando estábamos pasando por el superciclo. Porque de lo contrario, estaríamos esperando que China asume este rol global y que las finanzas no es uno de sus fuertes, pero que China decide hacer algo fuerte y ahí el yuan se pone como una opción para cooperar con nosotros, pero sería para nosotros estirar la mano. Sería esperar teniendo déficit con China, pero también déficit con el resto de países. Entonces, solo pensar o dólar o yuan. No, la solución es tenemos que encontrar una fuente de ingreso. Así como las reservas llegaron a 14 mil millones con la economía del gas y luego comenzaron a bajar, entonces nos dice, sí, esto es estructural, no hablemos tanto del yuan como esa alternativa, sino alternativa para comerciar con China, con los países que quieran ser parte de esto y así diversificamos totalmente. Pero que no nos quite del big picture de diversificar nuestras fuentes de ingreso. Otro momento económico de gran importancia en el país este año ha sido la quiebra del principal banco cruceño, el Banco Fácil. Este caso se constituyó la más grande estafa del sistema financiero en la historia de nuestro país, con pérdidas estimadas que superan los 500 millones de dólares. La causa directa de la caída del banco fueron los negocios fraudulentos de los dueños encabezados por el señor Ricardo Mertens, que se prestaban grandes sumas millonarias, sumas de dineros a ellos mismos, es decir, a los accionistas del banco a través de familiares y también prestaron a importantes empresarios cruceños. Estos importantes empresarios cruceños, que eran cifras millonarias de préstamos, lo que hacían eran devolver una parte del préstamo, como una suerte de pago por el préstamo, lo depositaban a otras empresas, digamos, de los dueños de los bancos y estas empresas hacían negocios inmobiliarios o de otro tipo, actuando como un banco de inversiones, pero no con capital de empresarios, sino con capital de la gente. Este era un esquema criminal que cuando finalmente estalló fue el Estado el que tuvo que hacerse cargo, ocuparse de las carteras de depósito o de préstamos comprometidos y que, por supuesto, eran difíciles de recuperar. Todo el manejo del caso ha sido muy poco transparente, hay que decirlo todo. Los culpables del fraude se protegían en una tupida red de empresas, creaban una, después la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y la ASFI permitió que éstas se formaran. Los autores de esta gran estafa, unos están en la cárcel sin sentencia, otros se defienden en libertad, pero lo que no ha aparecido hasta ahora son los depósitos de los ahorristas, que probablemente están en paraísos fiscales a nombre de los dueños de los bancos, ¿no? Para mayor complicación en el caso, el interventor estatal del banco, el señor Carlos Colodro, se suicidó en plena tarea, lo que dio lugar a una serie de especulaciones. Lo veamos. Poco se habla de los hechos de corrupción en el sector privado. El caso fácil va probablemente a convertirse en el caso de corrupción en el sector privado en el sistema financiero más grande del último signo. Por supuesto, aquí hay dos factores importantes. Por un lado, están estos resquicios a la normativa, que va a ser necesario ir perfeccionando, mejorando, para evitar que un nuevo caso fácil se presente hacia adelante. Y por otro lado, por supuesto, hay que reconocer que existe cierta debilidad institucional, ¿no? Y que también las instituciones están en el servicio del poder político. Eso es lo que se habría presentado el año 2020, ¿no? Porque no deja bastantes dudas, ¿no? Con el actuar del banco fácil durante ese periodo de gobierno, ¿no? Probablemente esto nos va a traer muchos temas más por hablar hacia adelante, pero la reflexión sería de que hay que ir trabajando hacia una mayor institucionalidad en el sistema financiero boliviano. Quiero señalar que la muerte de Carlos Colodro, incluso siendo un suicidio, se constituye en una tragedia, en una terrible tragedia, que se tiene que seguir investigando. La autopsia psicológica, a la que entiendo se ha sometido en esta parte de la investigación, el proceso, nos dará luces para saber qué hay más, qué ha estado detrás de todo esto. En esta tragedia, por supuesto, que también existe responsabilidad del Estado. Sabemos muy bien cómo son las condiciones laborales en el aparato público. Se trata de un espacio lleno de presiones, de ataques, de requisitos superfluos y a la vez muy estrictos, que son estrictos para uno, que son laxos para otros. Que cada funcionario público está solo y a la vez debe defenderse de todos, no solamente de los que están afuera, sino también de los que están adentro. En un ambiente así es normal que nadie se haya dado cuenta de la depresión de Colodro o de la gravedad de lo que significa una depresión, mucho menos que hayan intentado ayudar al fallecido interventor. Todos coinciden, cuando hablan de Colodro y en los perfiles que han ido saliendo en estos días en la prensa, de que se trataba de un hombre responsable, discreto y trabajador. Paz en la tumba de Colodro y, por supuesto, muchísima solidaridad con su familia. Con la muerte del interventor Colodro, por supuesto que el tema del Banco Fácil no se detiene. Todavía existe mucha información que todos nosotros debemos conocer. Por ejemplo, la información faltante, el informe presentado por Junior Arias sobre la Unidad de Investigaciones Financieras, abarca el periodo del 18 al 21. Falta conocer qué es lo que ha pasado en el 22. Falta conocer qué es lo que pasa con esa cartera mala. Hay muchísima información sobre esa cartera mala, el fideicomiso alrededor de la cartera mala. También nos falta conocer, y seguramente el nuevo interventor lo hará en algún momento. Nos dará una radiografía de exactamente qué es lo que ha sucedido con el Banco Fácil. Cómo un banco en tan pocos años llega a ser la cuarta entidad financiera más importante del país. Cómo es que un banco elude tantos controles, porque se supone que los controles son exquisitos. Cómo es que a vista y paciencia de todos, incluso la soban con quejas de que las tasas que ofrecía el Banco Fácil estaban por encima del mercado. Cómo es que eso se ha dejado pasar con tanta facilidad. Pasemos ahora al área política. Yo diría que este 2023 tuvo tres hechos fundamentales. La división del MAS, las reacciones por la detención de Camacho y, en consecuencia, la desarticulación del movimiento cívico cruceño. Y lo tercero diría que es la imposibilidad de llevar adelante las elecciones judiciales, en consecuencia, la autoprorroga de los magistrados de los más altos cargos del órgano judicial y del constitucional. Sobre la división del MAS, la aparición de un ala de seguidores al presidente Luis Arce y la otra incondicional al expresidente Evo Morales repercutió en el conjunto de la política boliviana. Y era de esperar, porque el MAS es el partido político más grande y más importante del país. La pelea interna cambió la correlación de fuerzas dentro de la asamblea legislativa, lo que definitivamente le dio una llave maestra a la oposición y le permitió que sueñe volver al poder. La pregunta que nos hicimos es, ¿a qué se debe esta división? ¿Es una causa ideológica? ¿Es una causa personal? ¿De qué tipo? Lo veamos. Señores, compañeros que están con Luis, mi gobierno, Luis de nuestro partido, no será el mejor gobierno, no lo estará haciendo excelente, pero lo está haciendo regular bien y tiene que mejorar porque hay problemas que se vienen posteriormente. Si ellos creen que pueden prescindir de Evo, están muy equivocados. No pueden prescindir de lo popular. No pueden prescindir de la base de este proyecto, que es lo indígena, campesino, popular. Esa es la base. De ahí venimos. No somos una izquierda cualquiera. No somos un grupito que se formó en la universidad o en un café para hacer un manifiesto, no. Este proyecto se formó en los debates sindicales de las asambleas. De ahí venimos. Eso hay que preservar. Y Evo tiene un voto fijo sin el cual en Bolivia nadie puede ganar. Será 20, será 30, por ciento, no sé. Pero sin ese voto, ningún proyecto popular gana. Y encima el gobierno, porque yo no oigo reflexionar. No tengo contacto con el presidente, pero oigo sus debates. Dicen, bueno, Evo ya no jala la clase media. Oye, pero Luis acaba de pelearse con la clase media. Acaba de pelearse con el núcleo de la clase media, que es Santa Cruz. Se ha peleado. 36 días de paro, detención de Camacho. Hay un quiebre moral entre Luis Arce con Ciudad de Santa Cruz, parecido a nuestro quiebre moral que hubo con Ciudad de Potosí, el 2011. En cuyo lugar ya nunca más volvimos a ganar. Luis se defendió. Tenía que defender su gobierno de la conspiración de este delincuente Camacho. Y ahora eso tiene un costo político. A ver. Entonces cierro la parte de Luis. Aquí hay un balance fallido de los Luisistas de decir Podemos y en Evo. Y de parte de los compañeros que están con Evo, por el cual yo tomo partido. ¿Por qué es lo indígena? Es lo indígena. Ellos son. Pues ahí está el núcleo. ¿Será Evo? ¿Será otro indígena campesino? ¿Alguien que venga del sindicalismo? Sí. Pero Evo ahorita representa esa tendencia. Y Evo tiene que entender que la pelea con Luis es distinta a la pelea con Ramón Loaiza, con Almaraz. Ellos eran personas que se fueron sin aparato de Estado. Hoy la pelea es entre el líder social histórico, Evo Morales, y el aparato de Estado. Y en Bolivia y en cualquier parte del mundo, el aparato de Estado te da un tipo de un porcentaje de votación. Hagas las cosas regular o bien, te da una votación. Entonces, sin esa votación, donde hay pedazo de lo popular, Evo tampoco va a ganar. Es un momento decisivo para el más, ¿no? Porque la mayoría de los conflictos es complicada, profunda, ¿no? Yo creo que al final son liderazgos con núcleos de poder que se enfrentan, ¿no? Con sus propias bases orgánicas, incluso cada uno, ¿no? Pero yo creo que lo que ha mostrado hoy el encuentro en Ibirazama es que hay una demanda de las bases profundas de unidad, ¿no? Y que ese marco fundamental no debe ser cuestionado. Yo creo que eso no quiere decir en absoluto, como tú dices, que las tensiones se resuelvan y mucho menos, ¿no? Pero sí crea un marco sobre el cual dirimir las diferencias. Yo creo que más bien el segundo paso, y ahí yo creo que es el nodo del problema, es unidad en base a qué, ¿no? Unidad en base a qué. Y eso significa que el más tiene, no sé, yo diría al menos tres desafíos, ¿no? Uno es, por supuesto, este de preservar su cohesión interna. La segunda es de generar un recambio de liderazgos que permita lidiar también con la fuerte presencia de Evo Morales, ¿no? Reconocer su trayectoria, pero al mismo tiempo generar renovación. Y el segundo punto es también encontrar un mecanismo para dirimir sus diferencias, ¿no? Esto que Fernando Mayorga le llama el proceso decisional, que es fundamental encontrar un mecanismo democrático por el que se diriman las diferencias. Y el último punto que es fundamental es unidad en base a qué proyecto político, cuáles son los nuevos filares del proyecto político. Yo creo que eso dice mucho más porque no habla de una unidad ficticia entre personas, ¿no? Si no habla de una unidad de proyecto político y de visiones del mundo. Creo que el más está enfrentado a dos dilemas. El primero tiene que ver con que no ha logrado formar, gestar un esquema de toma de decisiones gubernamentales que implique una relación armoniosa y equilibrada entre el gobierno, la asamblea legislativa, el partido como tal, con estructura organizativa y el pacto de unidad que es la instancia que congrega las organizaciones que son su base social. Lo no hizo al inicio de la gestión y con el paso del tiempo cada vez resulta más difícil esta posibilidad porque el mejor de armonizar, de articular un esquema decisorio, un modelo decisorio, ha sufrido varias disputas internas que ahora se han traducido en exisiones. Y esto va ligado al segundo problema y que tiene que ver con un problema de manejo del tiempo político. En el MAS se han adelantado, en el MAS y PSP, se han adelantado los tiempos políticos con esta prematura de formulación de pretensiones de candidatura, ya sea de oboranes o de Luis Arce. Las organizaciones políticas, las de izquierda, el MAS, las nacionales populares, para decirlo un término, están obligados a construir un programa. Y es en torno a esa propuesta programática que podrán sumar al resto de la sociedad o se sucede, etc. Es decir, cada uno tiene su obligación. Si estas direcciones políticas, estas élites políticas no son capaces de revisar lo que hicieron, de renovarse, proyectar eso hacia el futuro y enganchar con los sectores sociales, seguramente nos arrastraríamos mucho tiempo más en una situación como esta. Estamos en el momento y el escenario para construir una respuesta plurinacional revolucionaria como alternativa. Y eso me refiero a cómo tenemos la capacidad nosotros de sintetizar y articular lo público, lo social y lo político. Creo que esa es nuestra gran capacidad de construir una respuesta revolucionaria. El desafío, el gran desafío, dos puntos, retorno, entre paréntesis, urgente y necesario, cierro el paréntesis, a los orígenes del instrumento político. La alternativa dentro del MAS para evitar una ruptura mayor es que sean los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los que tomen el protagonismo en su deliberación interna y puedan vislumbrar una salida a esta pugna que parece autodestructiva totalmente. Evo Morales tiene la responsabilidad histórica de evitar la fractura definitiva que ya se ha producido, la fractura definitiva del MAS. Yo considero que el MAS, puntos más, puntos menos, va a llegar al 25 con 45 o 46% de la votación. Creo que ese es el horizonte electoral del MAS. La pregunta es, ¿se llega junto o llega dividido? Yo considero que si ese 45 se divide entre dos, es la tumba del MAS. Mientras no se defina, por ejemplo, la candidatura, la postulación de Arce a la presidencia, todavía tendremos el cuadro definitivo para poder evaluar los resultados, alcances y efectos de esta división en el MAS. El movimiento al socialismo tiene una composición en función de las organizaciones sociales. Esas organizaciones sociales en los reiterados procesos electorales nacionales han homogeneizado sus conductas electorales. Eso lo ha vuelto invencible. Si esto se fracciona en dos, en tres, se polariza, se pierden las posibilidades de unidad, primero, interna y número dos, de posibilidades también de lograr una victoria electoral. Correcto. Lamentablemente, ahora, quien tiene el control de devenir institucional respecto del calendario electoral es el Tribunal Supremo Electoral bajo presión del Gobierno Nacional. Eso, como dice Susana, es absolutamente peligroso, sobre todo porque en el cabildo se ha anunciado, con nombre ya peñido, que el Gobierno no está dispuesto a aceptar la participación en elecciones de Evo Morales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno está dispuesto a activar todos los mecanismos que sean necesarios para la persecución política institucional. Ya no solo de una persona, que Evo Morales es un candidato, sino de una estructura partidaria que hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que ha cumplido con todo lo que tiene que cumplir para seguir adelante en el camino hacia las elecciones. Esto es lo primero que yo quiero apuntar sobre el cabildo. Lo segundo que me parece importante relacionado es que precisamente el Tribunal Supremo Electoral ha negado su participación en términos de observación en este evento, lo cual me parece, digamos, bastante iluminador en lo que respecta a la lincha interna del movimiento al socialismo. Esto que el gobierno le decía en sus puntos de conclusión, o más bien en cabildo le decía en sus puntos de conclusión al Tribunal Supremo Electoral, que era una combinatoria, que en eso tuvedezca, está, digamos, en el segundo plano para esta institución. Yo, a priori, no consideraría en cómo se termina de desenvolver esta situación, pero sí me parece que es un punto muy interesante de debate. Un proyecto de las características como las que tiene el movimiento al socialismo, que donde está nutrido, es vivo gracias a las organizaciones sociales, solamente puede ser hegemónico si es democrático. Y, Fernando, no puedo estar más de acuerdo con eso, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de señalar. Yo creo que la democracia siempre es el único camino, es el sistema, el mejor que hemos inventado hasta ahora para resolver nuestras diferencias. La democracia interna debe implicar perder el miedo, pero no el despeto. Muchos dicen, no, es que, ¿qué dirá el presidente? Mejor no le digo nada, le diré que todo está bien. No, no le diré nada, el hermano nuevo, por ahí me dice algo, mejor le diré que todo está bien. Bueno, perdamos el miedo, dígámonos de frente, ¿qué es lo que está generando conflicto? ¿Qué es lo que estás usando? Definitivamente cada vez peor esta situación que se va complejizando en el interior del MAS y PSP. Pero bueno, tú verás, Susana, que en política lo ideal no siempre es real. Todos quisiéramos, lo ideal sería que todos estemos unidos. Creo que la política boliviana, lejos de las muchas críticas que recibe la Asamblea Legislativa, o mejor dicho, la Cámara de Diputados, está pasando por un momento que no estamos comprendiendo a cabalidad. Y creo que tiene que ver con esta ruptura, digamos, del orden hegemónico, por así decir, el MAS ha gobernado por muchísimos años con más del 50 más uno en la Cámara, lo que tenía sus implicancias. Hoy creo que ese no es más el panorama. Tú bien lo apuntabas, Susana, hay una división en el MAS, como también comunidad ciudadana y creemos. Y creo que ya hablar a esas alturas de polarización en Bolivia, o al menos en la Cámara, como digamos fotografía de lo que pasa en Bolivia, creo que ya es caduco. Ya no podemos hablar de polarización. El sistema de partidos está cambiando de un partido hegemónico a una fragmentación del sistema de partidos en el que ves incluso opciones muy diversas. Como ves, las peleas, por ejemplo, en creemos tienen que ver con, algunos dicen pegas, otros tienen que, otros, según otros, tienen que ver con la predominancia de ciertas figuras dentro del partido. En comunidad ciudadana tienen que ver con transfugios, se dice según otras personas. Y en el MAS, como sabemos, creo que ya es muy conocido, la pugna tiene que ver básicamente con, bueno, por el poder. Entonces creo que tenemos que atender a esos elementos, de decir que la Cámara de Diputados creo que es la mejor fotografía de lo que está pasando en Bolivia, y del momento en el que estamos ingresando, que ya no es el mismo de hace unos años, sino que estamos atendiendo, creo, una fragmentación del sistema de partidos con, bueno, consecuencias que seguramente vamos a verlas a partir del 2024 con las elecciones primarias. Eventualmente se van a ir tejiendo ciertos acuerdos circunstanciales, pero que no tienen un sentido programático, estratégico, con miras a lo que pueda hacer cada una de estas tiendas políticas hacia 2025. Yo no veo que eso vaya a suceder. Yo creo que hay una tendencia en, creemos, y en comunidad ciudadana más antievista que antiarcista, pero cuando vean que las cosas se están poniendo muy favorables al perfil de Luis Arce, también van a ponerse en plan muy, muy, muy antiarcista. Es decir, son básicamente antimacistas, y para ellos el antimacismo es estar en contra de Evo y en contra de Arce, pero van ahí seguramente midiendo las temperaturas de las circunstancias y las coyunturas para ver qué cosas pueden lograr en el camino, si pueden lograr algo, pero yo les veo un margen de maniobra bastante limitado en la medida también que por dentro realmente se están haciendo añicos, tienen problemas muy serios. Yo no lo veo, por ejemplo, a salir a Carlos Mesa hace mucho tiempo hacer una declaración política. Lo último es publicar un artículo sobre la publicación de un libro, ha hecho una especie de reseña y es todo lo que ha dicho Carlos Mesa en las últimas semanas. Camacho está contento con el nacimiento de su cuarto hijo, tercero, no sé, y esa es la última declaración pública que le conocemos, así que los veo realmente en una situación bastante complicada, ¿no? O sea, internamente están tan complicados que no les veo ni cabeza ni capacidad para sentarse a negociar una línea estratégica que vaya a encarar la relación con la bancada mayoritaria del MAS en diputados, y que probablemente vaya a suceder algo muy parecido mañana en el Senado. Lo que hemos estado viendo desde este tiempo es que precisamente la lucha entre facciones, sobre todo en el MAS, se está desarrollando en múltiples niveles, ¿no? Uno, por supuesto, el más reciente ha sido este de la base del movimiento socialismo, en las organizaciones sociales, y hemos visto esta comparación entre el Cabildo, el Congreso de la OCAE, etcétera, pero sí, justamente lo interesante es que ahora hemos pasado a otros terrenos de disputa política que tienen que ver justamente con un cierto uso instrumental de la justicia, ¿no? Y seguramente vamos a ver esto en relación justo al Congreso de la OCAE y su viabilidad, que seguramente se va a impugnar al Tribunal Supremo Electoral, luego se da al Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, lo que nos muestra es que las facciones, y sobre todo el gobierno, que precisamente por estar en el gobierno tiene mayores recursos de poder, va a desarrollar todos los mecanismos posibles para, de alguna forma, dirimir por la vía judicial esta disputa política, ¿no? Y lo cual, sin duda, marca un procedente bien problemático, ¿no?, para las fuerzas políticas porque, de alguna forma, estas disputas que deberían resolverse, qué sé yo, en un espacio deliberativo interno, etcétera, en realidad empiezan a dirimirse por arriba, ¿no? Y eso lo que hace es minar la ya tan erosionada credibilidad que tienen los órganos del Estado, ¿no? Y sabemos que estamos en plena crisis de justicia, el propio órgano electoral empieza a entrar en una crisis institucional. O sea, aquí lo relevante es cómo las disputas internas en el MAS están ahondando la crisis institucional integral que tenemos, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso, sobre todo si estamos pensando en términos de los procesos que nos quedan a futuro, ¿no? Como son justo las elecciones judiciales, después vamos a tener lo del censo, tenemos luego las elecciones, etcétera, ¿no? Por todas las primarias, ¿no? Se supone que las primarias deberían ser una cosa, digamos, un escenario más bien que resuelva todas las, digamos, todas las disputas internas, ¿no? Se supone que las primarias en algún punto se han pensado para hacer, pues, eso, ¿no? El espacio de democracia interna de los partidos. Y a veces uno siente que son también esos espacios, digamos, de democracia interna que están coartados, ¿no? No, precisamente por argucias leyes. Lo segundo que diría es la reacción de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho y la desarticulación del movimiento cívico cruceño. Camacho tenía un orden de aprehensión por la acusación que se le había hecho el gobierno por conspirar en el año 2019, en noviembre del 2019, y así lograr el derrocamiento de Evo Morales en el caso Golpe 1. El gobernador decidió hacer caso omiso a esta orden y el gobierno la hizo valer a través de una operación comando con la policía boliviana, donde se detuvo al gobernador. El arresto fue calificado como un secuestro por el establishment cruceño y generó una violenta protesta de diferentes actores regionales. Lo concreto es que la medida terminó por consolidarse. Camacho está detenido hace más de un año y, en consecuencia, han pasado varias cosas. Lo más relevante, diría yo, es que de alguna manera el movimiento cívico está desarticulado sin la presencia de Camacho, que definitivamente, como gobernador, pero también lideraba el movimiento cívico. Otra cuestión significativa es que la fuerza política, creemos, del gobernador Camacho tiene serios problemas internos, incluso divisiones. Ahora, ninguno de estos hechos le ha resultado, por supuesto, gratuito al gobierno que ha tenido que pagar una alta factura en términos de aprobación en el departamento de Santa Cruz. El apresamiento de Camacho ha sido sorpresivo para todos, pero ha marcado ciertamente un momento político distinto. Es un momento político caracterizado por un realignamiento de los bloques y también, en cierto modo, por un desbloqueo, porque hay algo que desbloquea también la apresión de Camacho por el resto de fuerzas políticas. Es decir, abre la posibilidad de discutir otras cuestiones, otras problemáticas, tanto dentro como fuera de Lima. Ahora, en ese sentido, yo coincido ahí con Armando, de que hay una problemática fundamental en relación al MAS y al proceso de cambio, en si puede el proceso de cambio articular lo regional y las clases medias. La reacción de la gente ha sido casi espontánea, creo que de verdad se sintió agredida. No solamente la gente que apoya a Camacho, que Camacho estaba en su peor momento en términos políticos aquí mismo en Santa Cruz, sino de la gente que siente que esto es más que todo como una agresión a Santa Cruz en su conjunto. Lo que pasa es que aquí hay un problema también estructural. El gobierno nunca entendió la región, nunca pudo dialogar. Y Santa Cruz también está en un momento en que no se entiende. O sea, el Comité Cívico no es una institución en este momento, que probablemente integre a toda la comunidad luceña. Pero aún así, ha habido una reacción. Como verán, hay más preguntas que respuestas, creo, después de todo lo que ha pasado. Sin embargo, sí, yo ya en mi lógica más del deber ser, yo sí creo que la clase política boliviana y la dirigencia política boliviana sí tiene que poner una frontera que la acción política deriva en la violencia. Creo que ese es uno de los temas que sí uno puede decir que humoros y cristianos, más allá de las posiciones y diferencias que pueda haber, tienen que poner cuidado. Y eso no soy alarmista, pero creo que las últimas semanas y el último medio año nos ha mostrado que muchas veces estamos al borde de que justamente, como decía Luciana, de repente la discusión, la política sea capturada por lógicas violentas, casi milistas. Creo que es contra eso, contra lo que tenemos que, en este inicio de año, de alguna manera, inmunizarnos y tratar de, sí, va a ser duro, va a ser controversial, complicado todos los clivajes que tiene el país, pero eso tenemos que discutirlo en un marco democrático y tratando de evitar la violencia. Lo tercero fue la no realización de las elecciones judiciales y la autoprorroga de los magistrados. Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional aprobaron una prórroga de sus propias funciones y de otros 26 jueces del órgano judicial. Esto debido a que no pudieron concretarse las elecciones judiciales este año como debía haber sido, por los problemas internos que existen en la Asamblea Legislativa. Pero también no se realizaron las elecciones por el bloqueo sistemático del propio TCP a las iniciativas legislativas en torno a cualquier norma que proponía para llevar adelante las elecciones judiciales. Inmediatamente la norma aparecía, el TCP la declaraba inconstitucional. Este hecho generó un gran rechazo en la ciudadanía y en sectores políticos que consideran que este hecho es un golpe a la institucionalidad. Este país posiblemente tiene el récord casi mundial de detenidos preventivos. Yo extraño el silencio del tribunal frente a una norma explícita en nuestro sistema penal que dice que la detención preventiva es extraordinaria y no la... hay cientos, si no miles de recursos que el tribunal los tiene encarpetados. Entre otros. Los sistemas penitenciarios que se crearon como progresivos están ahí hace años y hay que cambiar esa lógica. Ahora creo que el gobierno está trabajando en la propuesta para hacer un cambio grande en esa materia. Pero no es lo único. También hay la materia agroambiental que debe avanzar ya no solamente los conflictos agrarios, sino a ver temas netamente ambientales. Ahora que se está hablando mucho de minería, de contaminación, de basura, de agua, este es un órgano que también debe fortalecerse. Y para mí el central al que nadie le da bola, pero parece el más importante, no en términos de dar justicia, sino de controlar la probidad al interior de la justicia, es el Consejo de la Magistratura. Y resulta, y voy a decir una cosa terriblemente cruel, pero que así ha resultado en los hechos, la gente que se presenta al tribunal a este órgano, como candidatos, son los que quieren hacer plata, porque los cargos se venden, porque los que van a ser jueces pagan por entrar ahí, no por el examen excelente que dieron. Entonces es realmente lamentable, y vuelvo a decir, hay que tener muchísimo cuidado, porque hay profesionales con enorme currículum, pero hay que ver con pinzas el tema de la idoneidad, de la ética, porque estos son los valores que andan faltando ahora en nuestro país en cuanto a justicia. El Tribunal Constitucional responde a acciones, a consultas, si nadie se lo pide, no puede emitir de buenas a primeras un comunicado. Yo creo que en ese sentido nadie le pidió su opinión sobre la prórroga. Me vuelvo, vuelvo a la idea, o sea, era una consulta sobre un proyecto de ley. Y volvemos con su opinión que nadie le pidió, como te digo, tal artículo es constitucional, tal artículo no es constitucional, pero de paso nos prorrogamos. Además nos prorrogamos sin, 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 hasta nuevo aviso, digamos, hasta que, hasta que yo quiera. Ahora, uno de los elementos que utiliza la Declaración Constitucional es un test, básicamente, que es un test de proporcionalidad. En materia constitucional, para algunos casos que son casos difíciles, casos complejos, en los cuales dos derechos se enfrentan, pues uno de los derechos para solucionar ese caso, pues tiene que retroceder. Y ese test de proporcionalidad realiza un criterio de ponderación, o sea, coloca el peso de un derecho acá y el peso de otro derecho acá, en consecuencia juega a ponderar cuál tiene más peso. Pero, esa ponderación obedece a una lógica de proporcionalidad. La Declaración Constitucional yo creo que tiene un, problema muy grande. ¿Por qué? Porque la Declaración termina con un conjunto de norma abstracta, general, no determina este caso concreto, no determina, por ejemplo, hasta cuándo se va a dar esta prórroga. La prórroga sería, podría ser eterna si es que no llegan a un acuerdo justamente en el órgano legislativo para avanzar justamente en los criterios de preselección. Ni siquiera en los criterios de elección, porque la elección está en manos de la población. La voluntad del constituyente era evitar que el órgano legislativo elija al órgano judicial o el presidente elija al órgano judicial, sino trataba de llevar esto a la gente, a la población. Esa era la intención a despolitizar, pero bueno, terminó, yo creo que más politizado. Yo difiero totalmente cuando se quiere sindicar al legislativo de que no cumplió en absoluto, el legislativo cumplió. Los frenos fueron judiciales. Primero un amparo que no corresponde. En otro momento, se llama Susana, ¿qué juez se hubiera animado a fallar contra la asamblea legislativa plurianal? ¿Hubiera estado preso de esos jueces? ¿Cómo debieran estarlo? Un amparo no puede dejar sin efecto una resolución de la asamblea. Para ello se ha creado otro instituto jurídico que se llama justamente recursos contra resoluciones del órgano de judicia, no un amparo, pero lo han hecho. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el reglamento en un primer momento fue convocado con sus errores y en un segundo momento cuando dicen el Constitucional hagan una ley, también lo hacen, pero lo frenan con una acción abstracta, ¿no? Y justamente cuando está procedimentalmente avanzando activan cartas porque no son consultas de constitucionalidad, son cartas de la Comisión de Constitución que le dicen a ver, Supremo, ¿no te querrás ir? ¿O qué piensas de esta ley? Y el Supremo dice, no, creo que esta ley es materia judicial, la voy a preguntar a mi compadre, al del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque mi amigo de la Comisión de Constitución me lo pregunta, entonces le voy a decir qué le parece qué le parece esta ley, pero le preguntan cosas específicas y el Tribunal dice, no me voy a quedar con esa pregunta, le voy a ir al famoso le meteremos nomás y nos quedamos de manera indefinida, hasta nuevo aviso. Yo te aseguro, Susana, si por alguna razón quieran todavía aplicar la autopróloga y voy a cerrar con eso en el siguiente bloque, si no hubiera elecciones judiciales se van a quedar hasta el momento indefinido, pero si hubiera una posibilidad de hacer elecciones judiciales las van a frenar con otro recurso, sea otro amparo, sea otra acción abstracta, lo que fuera, ¿por qué razón? Porque están materializando un golpe técnico judicial en el país. A partir de enero, Susana, se va a generar una situación muy compleja en términos de justicia y se va a poner en duda cada una de las decisiones de estos tribunales va a haber una susceptibilidad enorme de litigantes y del pueblo general que estas autoridades van a decidir. Por lo que decíamos con Farid hace un momento, es la Constitución la que te dice que cesan al vencimiento del mandato. No hay un documento que es aparte de una declaración constitucional, no puede estar por encima de la Constitución y la Constitución dice que cesan al cumplimiento de su mandato. Por lo tanto, ni siquiera una ley sirve para que estas autoridades se queden. Entonces, resuelto el caos en el que hemos entrado a partir del Constitucional que intenta justificar con vacíos de poder por el acceso a la justicia, etc., etc., buleando flagrantemente este artículo que es redondo y no tiene margen a interpretación, volvemos a la Asamblea. Y yo creo que si la Asamblea ha sido capaz de elegir su directiva, ha sido capaz de ponerse de acuerdo en cosas básicas, mínimas, hace poco tiempo hemos conocido públicamente un pequeño acuerdo que han firmado las fuerzas políticas que son las que tienen que ahora cumplir con su deber porque se están exponiendo tan bien a ser procesados, digamos, no ahora, porque parece que tampoco tienen mucha voluntad de tomarse esto en serio. Digamos que no lo hagan, también tienen responsabilidad de fondos servidores y servidoras públicas, también estaría cumpliendo la Constitución, también serían vacíos de procesos penales a futuro. Por lo tanto, yo sigo insistiendo en que la Asamblea puede resolver el problema, puede hacerlo ya y solamente para evitarse interpretaciones de un Constitucional al que se están en funciones, por más que ellos hayan decidido quedarse que están en funciones en enero, la Asamblea debe sacar una convocatoria para que los profesionales presenten sus documentos solo con los requisitos constitucionales, para que no haya ninguna discusión. La Constitución te dice en los artículos, ahí están claritos del 234, 236, 238, qué debes cumplir para postular estos CACs. Y ahí entraría ya la Asamblea en pleno que tendría que sentarse a conversar y así como pudieron ponerse de acuerdo para elegir directivas y comisiones, ponerse de acuerdo para facilitar una lista a Tribunal Electoral para que organice el proceso electoral. No podemos normalizar la irregularidad en nuestro país, Susana. esto sería que ya no tengamos ninguna regla en este Estado de Derecho. Y la regla principal y en la que estamos insistiendo desde la ruptura constitucional del 2019 es que el único límite que tenemos todos y todos es por la Constitución. Pasemos a la temática social e internacional. En 2023 se produce un hecho histórico en el campo de violencia sexual que es una de las plagas que existen en nuestro país. Un reportaje del periodístico de Julio Núñez, reportero del diario español El País, sacudió profundamente a la iglesia boliviana. Núñez accedió al diario personal del jesuita ya fallecido Alfonso Pedrajas, más conocido como el Padre Pica, que confesaba haber violentado sexualmente a 85 niños y jóvenes que estaban a su cargo en diferentes instituciones educativas de la Compañía de Jesús, en particular del colegio Juan XXIII ubicado en el departamento de Cochabamba en Bolivia, que Pica regentó durante muchísimos años. A partir de este destape luego se destaparon otros casos, una cadena de abusos sexuales de sacerdotes dentro de la iglesia boliviana. También se supo y con mucha pena, con mucha rabia, la sistemática complicidad de las estructuras eclesiales que conocían de más de uno de los casos y no lo dijeron. La reacción clerical fue pobre, por decirlo menos, pidieron disculpas, pero no hubo ninguna autocrítica, mucho menos una colaboración efectiva con la justicia. Posterior, una ley para que los delitos sexuales no prescriban y se crea una comisión de la verdad de revisión de todos los crímenes sexuales que se ven cometidos bajo el amparo de la iglesia católica. La asamblea legislativa tendrá que taparse la cara toda la vida por este hecho. La ley no se aprobó por miserables peleas políticas y para alivio de algunas fuerzas parlamentarias aliadas con la religión en sus cruzadas antiderechos. Las víctimas no han tenido justicia, víctimas que habían sido violentadas sexualmente cuando eran niños. Y la iglesia hoy día tranquilamente puede decir, el que ríe al último ríe mejor. El señor Petrajas era psicólogo y sabía cómo manipular a los muchachos en ese entonces y además de eso no solamente era psicólogo sino que era la máxima autoridad ejecutiva de la institución era director del colegio. O sea, un respeto único para él y no podías decir nada porque obviamente todos pensaban que él cuidaba la integridad física de los estudiantes sin embargo pues vemos que no fue así. El padre también era un líder espiritual ¿no? Hablaba mucho de la religión nos comprometía en todo momento de que nosotros teníamos que tener valores. Hipócritamente vemos que ahora ese cura ese ese señor pues vivió de la hipocresía para poder mantener un colegio de este indómetro. Ha dado por verosímilas versiones porque de alguna forma también habían llegado ya otros dos casos que si bien no estaban basados en el diario si eran denuncias que hacían referencia a agresiones sexuales que había inferido el sacerdote Pedrajas. La compañía de Jesús se ha horrorizado los actuales provinciales obviamente la actual provincial y como está conformada la compañía de Jesús en su cúpula es horrorizado por los relatos que hacen y creemos Susana en la institución en la entidad que el sacerdote Pedrajas ha abusado como lo ha dicho el señor Hilarion abusado de la condición que él tenía tal vez el señor Hilarion no ha completado todavía todo el cuadro que representaba el sacerdote Pedrajas que es lo que nosotros hemos recopilado información también a través de diferentes personas Bueno primero la investigación canónica que ellos hacen no les permite hacer todo eso no son fiscales no es una investigación penal de carácter penal es una investigación canónica entonces ellos tienen que tomar contacto con las víctimas para que las víctimas consientan porque se va a averiguar su individualidad se va a tomar contacto con personas que tienen derecho a proteger su identidad entonces tienen que tener ciertos compromisos la compañía de Jesús y lo asume y hace estas averiguaciones bajo el compromiso de mantener en reserva si la víctima quiere presentar denuncias o sea más allá incluso lo tienen que acompañar a hacer esa denuncia la fiscalía evidentemente tiene un trabajo muy grande que hacer porque surgen tantas denuncias Susana que ya uno no sabe realmente dónde estamos o dónde hemos estado ausentes tanto tiempo para haber dejado pasar lo que ha ocurrido es una reflexión interna porque ustedes saben perfectamente que el estado por omisión puede ser demandado el estado es el garante de los derechos de los niñas niñas adolescentes los infantes y el estado tiene que controlar por eso hemos planteado ese tema el año 2014 el comité de los derechos del niño que se órgano de tratado de la convención de los derechos del niño del cual nosotros Bolivia es suscriptor le ha dicho al Vaticano le ha dicho a la santa sede ustedes como estado están dejando en impunidad casos de violencia sexual contra niños niñas y adolescentes por ejemplo el traslado internacional de clérigos que han sido sentenciados en sus lugares de origen ha sido identificado por el comité de los derechos del niño códigos de silencio en los que básicamente están centrados en el derecho canónico porque nos sorprendemos si básicamente el actuar de la iglesia católica está vinculado al derecho canónico en el sentido de que abre competencia en una jurisdicción eclesial y no pone a consideración de las autoridades civiles en este caso jurisdicciones especializadas de ahí derecho el estado boliviano sino principalmente una comisión que por su naturaleza tiene que ser de alto nivel y tiene que escuchar las voces de las víctimas yo pongo aquí un tema fundamental por primera vez me está pasando que estoy escuchando que estoy teniendo contacto con víctimas que han sido abusadas de niños pero ellos son adultos con infancias rotas porque las infancias rotas te acompañan toda tu vida también hablamos en términos más generales de violencia que como lo hemos dicho antes es uno de los mayores dramas que existen en Bolivia una violencia en contra de las mujeres que se ejecuta en todos los campos también cuando las mujeres se animan se atreven a entrar en el campo político y en realidad yo planteo esto nos matan porque nos estamos revelando nosotras hemos hecho con la universidad de harvard un estudio donde hemos analizado porque se mata una mujer pero el día antes de que se la mate decidió romper decidió cobrar la asistencia familiar decidió separarse decidió exigir a b o bailó en la fiesta con otro amigo o se reveló ante una infidelidad que estaba sufriendo esa es el espectro mujeres que dijeron basta ya no no quiero los hombres hablamos entre hombres sobre la violencia de las mujeres fluye y fluye el código masculino es el código en el que hablo en los programas es un código masculino donde entre hombres se suelta lo que implica matar a una mujer y lamentablemente en esas entrevistas pude darme cuenta uno de que no podemos llevar a la psicopatología el tema de los feminicidas no es un tema psicopatológico es un tema estructural de que cualquier hombre está susceptible a ser feminicida y eso lo planteaba en el programa todos somos 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 me incluyo porque somos parte del género masculino es duro para mí decirlo pero somos potencianas familias en tanto no logremos de construir las estructuras o mandatos de masculinidad como dice Rita que nosotros hay una cara oscura es la asignación del rol disciplinador usando las mujeres para agredir a otras mujeres yo me imagino que sería absolutamente inaceptable que veamos hombres golpeando a mujeres en el campo político y por eso es que en este caso específico tanto de Claudia Uriel y Francisca son las mujeres las que atacan a otras mujeres eso nos deja un poco consternados nos deja sorprendidos porque hay la promoción del odio entre mujeres de distintas fuerzas políticas lo que yo considero aquí es que estamos viendo un patriarcado más sofisticado un patriarcado 2.0 le llamo yo porque ya no hay un ataque de hombres contra mujeres porque hay una masiva presencia de mujeres en el campo político y sería totalmente inaceptable pero qué pasa cuando son las propias mujeres las que protagonizan actos machistas y patriarcales justamente están aceptando y asumiendo ese rol que nos otorga de ser las salvajes de ser las irracionales por tanto de no ser las sujetas de un pacto político que es lo usual en el campo de la política yo creo que esto es tremendamente negativo dice muy muy mal de justamente las acciones que están ocurriendo porque la violencia contra las mujeres en política está siendo ejercida por otras mujeres y ahí yo creo que hay la necesidad de un compromiso público de todos de todos los líderes políticos van a evitar sancionar y rechazar la violencia general en política pero sobre todo aquella que nos dirige a instrumentalizar a las mujeres en el campo político el avance de la extrema derecha veníamos ya con la advertencia que nos había hecho en este mismo espacio Pablo Stefanoni el intelectual argentino Pablo Stefanoni sobre lo que sucedía en esa materia en la región y en el mundo y pasó lo que no creíamos posible que pase el triunfo de Javier Milley en las primarias argentinas que luego se traduciría en que el ultraderechista se posicione como presidente de Argentina Milley es una expresión de esta inconformidad de una situación que en Argentina en algún sentido se parece a la del 2001 en el 2001 la gente gritaba que se vayan todos es una figura que tiene una estética de roquero pone canciones en sus actos de rock que se usaban en los años 2000 en las protestas progresistas antiliberales es un libertario y representa una tradición que nos existía en la Argentina que son estos liberales libertarios él se presenta como anarcocapitalista dice que hay que dinamitar el banco central y en un contexto de 100% de inflación y mucha bronca está volviendo una figura muy importante en estas elecciones yo creo que es difícil que él gane todavía es difícil porque él no tiene una estructura política es un proyecto bastante individual pero no es imposible y sobre todo más allá de las chances de que él gane que como digo no son las más no creo que es lo más probable pero él su discurso está penetrando en amplios sectores de la sociedad y en todos los sectores incluso de clase media baja sobre todo es un discurso fuertemente antiestatal y ese anarcocapitalismo que propone directamente dinamitar el banco central se conecta con la extrema derecha global porque es un defensor de Bolsonaro de Trump de la aportación de armas está en contra de la educación pública de la salud pública defiende los libres mercados también en caso de órganos e incluso de niños en algún momento el problema es que ningún partido es una estructura política válida para enfrentar el siglo XXI con las contradicciones que están digamos atravesando las sociedades del mundo entero ya estamos terminando nuestro recuento y vamos con un hecho doloroso la guerra entre Israel y Hamas así nace el conflicto entre una guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas que luego se transforma en un genocidio en contra del pueblo palestino donde todos los días desde que este drama inició están muriendo centenas de niños y no hay quien detenga este horroroso crimen no hay quien detenga esta limpieza étnica bueno primero tenemos que ubicar que es Hamas Hamas es básicamente un movimiento fundamentalista religioso que se funda alrededor de la primera intifada en Israel y palestino en los conflictos y es un movimiento es un partido político que entiende que su lucha debe darse a través de la lucha armada entre los documentos fundantes de Hamas está por ejemplo el hecho que debe destruir a Israel o en todo caso los judíos eso obviamente se ha matizado en los últimos años pero también fundar el estado de Palestina Hamas toma el poder en elecciones después de los acuerdos de Oslo en rivalidad con Fatah que es otro partido político liderado y por entonces ya será la Fat que ha muerto en el 2004 y Hamas toma el poder de manera violenta en el 2006 después de una ocupación muy violenta también de Israel del territorio de Gaza entre 2000 y 2005 y desde entonces es que jamás ha tomado control del territorio de Gaza hasta la fecha de hecho lo que tenemos que tomar en cuenta es que es un conflicto constante entre ambas partes y lo que lleva digamos a los días de hoy es decir a los conflictos que hemos visto la última semana es lo siguiente hay varios motivos por los que se ha atacado a Israel desde el territorio de Hamas es decir el territorio palestino uno de ellos es por ejemplo que hay todavía descontento por lo pasado en el 2021 en el 2021 Israel atacó palestina la franja de Gaza por más o menos dos semanas teniendo una importante cantidad de muertos también y también creo que es importante mencionar el hecho que hay más yihadistas en el territorio de Gaza es decir fundamentalistas religiosos pero también el hecho siguiente que es muy importante destacar es que por justamente lo que acabas de decir que se creía que jamás estaba desactivado o que en todo caso no tenían tanta relevancia militar sobre todo en Gaza es que los israelíes ponen muchísimo esfuerzo en Cisjordania es decir en la otra en el otro territorio palestino en las últimas semanas o meses esto obviamente en un marco mayor en el que por ejemplo Netanyahu ha virado hacia el autoritarismo con una coalición solamente cuestionada de partidos internacionalistas y ultra ortodoxos hemos podido mostrar un panorama general de todo lo que hemos tratado en desacuerdo este año y quiero agradecer cálidamente a todos los panelistas que se han dado cita en este espacio a mi equipo Carla Richard Guara y Mario y sobre todo a ustedes queridos espectadores por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar por permitirnos acompañar el análisis el debate la atención de los principales temas problemas desafíos que tiene nuestro querido país que este año sea un buen año para todos ustedes de su hogar Gracias por ver el video.